Hola y bienvenidos fans de B-Games, hoy de todos estamos aquí en Immortal Fate Rising, episodio 14 o 15, uno de los dos y continuamos donde lo dejamos en este episodio, finalmente le damos a Efesto y hoy vamos a ir a Ares, vamos a ir al último dios, que por cierto, ahora que acabo de pensar, en este lugar matamos a, ah si a Odiseo, vale, 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 era Odiseo, el último que dará es Heracles que dará Heracles, voy a ir a la guerra, esta ya es la zona entonces, vale, vamos a ignorar un poquito todo lo secundario, básicamente porque no me apetece tirar para adelante, esta parte podemos hacerla, no, porque es, podemos esperar a que se haga de noche, dándole a la T, que no lo sabía yo, lo cual quita todo el sentido al, al rollo de hacer las estas de noche, porque simplemente llegas aquí y le das a la T y ya está ah, todavía no, ahora hay que matarlos, sin problema hostia, que poca había tiene el bicho este, no es un Cerbero habíamos visto Cerberos, pero pero no muy, no muy fuertes no, mentira, habíamos visto un Cerbero como como un jefe, o sea, como un boss real, y parte de o sea, como un mini boss, ¿no? de algún de algún lado, vale, por ahí hay vale, por ahí está, o sea, todo está en la zona de Ares y ahí está la estatua, como bola el hueso ese la pide un poquito de cosas al final, como no voy a estar haciendo muchas cosas secundarias, me ha pasado el juego sin Drown de Ismero Protector o sea, todo está en la zona de Ares Toma ya Que bien ha ido, ¿no? Que paliza Ahí está, Ares Hostie Vas a por él No sé si le puedo guardar el primer golpe Debería poder Toma ya Ay madre mía, como lo he puesto Como un madre del amor hermoso El combo del escudo en el aire No me he dado cuenta De que ese combo está rotísimo Mira, tenemos más cerca Lo de Dédalo, ¿verdad? Esto es lo de Dédalo Sí Vas a pillar esto primero A las de Deleite Lunar Me gustan las que tengo, gracias Realmente, como me gusta Como voy ahora, no Es que no hace falta que pille más mierda De ningún tipo Esto está aquí abajo Ah ¿Has hecho esto mientras buscabas la pista, Eósforo? La otra vez fue enfrentarse contra un grifo La belleza vacía de la violencia Es como la empuñadura dorada De una hoja de cuchillo Eso me dijeron una vez Pobre gente, la de estas casas Pensarás que soy débil Pero por lo menos trato de vivir Por algo más que mi propio orgullo ¿Podrías decir lo mismo? Vale Vale, sin problema Vale Ya veo la movida Aunque Como siempre Esto coge dos Y mi piedra coge dos Así que podemos Bypasear uno Hoy un amigo me ha dicho Wow Pensaba que yo era la única persona Que decía la palabra bypasear Pero bueno Lo suelo utilizar bastante Es uno de esos palabras que Mola usar Eso va ahí Vale Eso va ahí Y aquí ya no hace falta Ni hacerla Porque tenemos Esta Ah Y la otra No había otra Era Era llevar Llevar una u otra No entiendo ¿Para qué? ¿Para qué coño está esta piedra aquí? Esta solo puede ir al agua ¿Para qué? ¿Para bloquear láser? No sé Entonces podría haberla pillado directamente Una pista Donde vaga el jabalí salvaje Yace gélido El tesoro del rey cócalo Sueña con devenir En templos y jardines Templado por la sangre De mi corazón Y el impetuoso Manantial de mis lágrimas Di el nombre De mi único bien Al girar la llave Y podrás entrar En la estancia ¿Qué? ¿Tú crees Que hay que tirar eso A la basura? Gracias Señor Osforo Vale Y ahora parece Como a tomar por culo Esto Ah Ahí Una ya saldada Ya salto Vamos a ir para allá Ya que puedo Desde Ares Vamos a hacer esto Por comentar la misión No creo que Ah Es la cámara esta Vale Esta cámara Intenté entrar Pero no podía Porque Porque todavía No tocaba A esto Puedo problema. Cámara dificultad 3, imagino. Ah, pues... Pero no es tan... No es tan grande, iba a decir. Lo que pasa es que serán 12.000 movidas. Perdón. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Perfecto. Al menos, aunque este es difícil, no parece que vaya a ser difícil como fue la otra, tío. Aquí el cofre, todavía sudo pensando en él. A ver, que aún me mato. Ojo. ¡Geósforo, espera! Perdón. ¿Qué coño haces de aquí dentro? No. Nadie se merece una tortura por cometer un error. Hay que vivir, aprender y esforzarse más. Es que no fui perfecto. Nadie es perfecto. Pero te quiero igual, Eósforo. Vomito. Se teleporta. Dos de madera y una de hierro. Ah, mira, vale. Esto podemos hacerlo así. Dejando eso ahí, si yo ahora coloco esto aquí, puedo quitar esta y esto se queda puesto. Vale. Ahí está. Easy peasy. ¡Oh! 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 Vamos a hacer lo mismo. El punto es... Ahora activar esta y activar los lásers. ¿Por qué? O sea, activar esta y activar los láser. Ah, vale. Vamos a hacer así. Y dejar esta aquí atrás. Vale, ya está. Y aquí habrá super combate, ¿no? De Dalo... No, iba a decir... No, no es el Minotauro. Ahí está. El tesoro. ¿Alguien ha dicho tesoro? ¡Ja! ¡Fijaos! ¡Lo hemos logrado! La piedra roja. Teósporo y yo, somos pluma y carne. Lo cogemos y nos largamos de aquí. Gracias por toda la ayuda prestada. Ha sido un honor pelear a tu lado. ¡Fénix, corre! ¡Es una trampa! Mi pequeña abígnea. ¿Pero qué has hecho? Teníamos un plan. Te sacudí con mi relámpago para que te aprovechases de su calor, explotases su debilidad y me trajeses al ladrón al lado. Pero ahora, ¿estás ayudándoles? ¡Ya me he saltado! ¡Los dos he hecho! ¡Vais a pasar al olvido! Ah, tenía mitad de vida. Tendría segunda fase o algo. ¡Toma! ¡Toma! ¿Ya está? Joder, que es súper fácil, tío. ¿Estás de broma? Eósforo, nos ha salvado. Técnicamente, Eósforo ha estado a punto de matarnos. Pero al final hizo lo correcto. Eso es lo importante. Sí, claro. Perdiste todos los derechos al marcharte. ¿Quién lo encuentra? No puedo con vosotros ni con vuestro anticuado sentido del honor. ¿Para qué coño vale eso? ¿Si no vale para nada? Espero que tenga uso, de verdad. Si no... Ven, Eósforo. Toma la semilla. ¿Aumenta el daño del este o qué? ¿Estaba atrapado? ¿Quieres... ¿Quieres quedarte... ¿Conmigo? Estaba obligado. Pensad que Eósforo estaba con nosotros porque... Quiero disculparme desde ya por las veces que te avergonzaré con mi compasión, mi caridad y mi atolondramiento. Y por mis historias digresivas... No, ya no puedes echarte atrás. Ahora te quedas conmigo. What? Qué cosas. ¡Hala! ¡Ganao! Eósforo, la base ardiente. O me triplica el daño o no lo cambio, eh. ¡150 de daño! Eh. Prefiero seguir curándome, la verdad. Me enseñaré por cada fase de combo, eso está bien. Tendría que subir el casco, tío, para conseguir las bonificaciones de abajo. ¡Ay, qué pereza la mierda esta, tío! No tiene la mejor armadura, al menos. Vamos a mejorar el... El... Vamos a mejorar las armas. O sea, el casco, quiero mejorar el casco. Casco. Que aquí puedo algo, si no. Que aquí. Que aquí lo imagino. Siempre te portas perro. Ole. Ole. ¡Ole! Uy... casi. ¿Has pillado esto ya? ¿Puedo? Seis, toma Y así lo tengo ya ¡Ojo! Una espada Tiene daño por combo de aire y espada Y intenta el medio del combo Esta de las 4 al medio del combo va a impactar con tajo ascendente ¿Esto qué hacía? Seguía de primera generación perfecta Está guapa, tío Me gusta el aspecto, pero Vamos a cambiarla Porque me gusta mucho el aspecto Me deja estas Ah, ya está, vámonos Solo quería el martillo Podemos ir desde aquí Y hasta ahí Aquí están los mendrolos estos El bicho parece salido del inframundo En el nombre de Hades ¿Cómo acabó aquí? ¿Y esto? Ah, hay que colgarle el diente ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí, otro. Sí, sé que son mierdas secundarias, pero... Yo qué sé. Es un dragón. Hay que ponerle esto para abrir la boca. Está bastante guapo. ¿Qué me queda? ¿Uno? Uno, uno. Sospecho que estará abajo. Epa, ese de ahí. Cuando acabe este juego, empiezo el Deathloop. Tengo muchas ganas. Ah, que hay más. Hostia, pensaba que lo difícil sería solamente pillarlo. Vale, vale. Joder. Sí, sí, es todo un desafío. Seis. No, nada mal. El dragón de Ismeno era hijo de Ares y el protector de su reino. O sea, como Loki. Han matado a ese bicho en Tebas. Si no, lo recuerdo bien porque solía llevar al monstruito a las fiestas. Hasta que un año, ¡paz! Se acabaron los iseos. Llevó el cadáver a la isla Áurea para llorar su muerte. No me pega nada de Ares. Hay muchas cosas que no sabes de él. ¿Qué le pasó en los dientes? Se los sacó Kadmo, un célebre matador de bestias. Y luego Hasón, el de los argonautas. Cada vez que se planta un diente del dragón en la tierra, un soldado emerge del suelo. ¡Guerra dental! Tifón empileció a esos soldados y creó un ejército diabólico para sí. ¿Por qué no me dijo Ares que había traído aquí la serpiente muerta? No es que resulte fácil hablar contigo, la verdad. Ya me gusta bromear. A su costa. Es por romper el hielo. Hielo que formas tú. Entierra los dientes del dragón y puede que tus palabras consuelen a tu hijo. Gasto un montón de pociones sin querer, ¿eh? Sin querer a una ciudad, igual que los espartos ayudaron a Kadmo a fundar Tebas. Solo porque le doy al botón central para pillar el este y no se coge del todo. Menos mal que no importa un cagarro. Nada de eso. Quiere decir que todas las pociones y tal... Me coge alguna de estas porque me voy a quedar sin de daño y las de daño sí que me interesan. Pero vaya, que tampoco... No me quita el sueño. Recordemos que esta podría haber sido la segunda zona, ¿eh? Porque todos los enemigos escalan de dificultad. Entonces cualquier zona puede ser la primera zona. La segunda. Es de metal esta, no es de piedra. Qué creído se lo tiene Ares. Fénix dejó atrás los inmensos pies de Ares, hechos para aplastar al enemigo, y siguió trepando. Perdón por el manoseo, Ares. Lo siento. Yo tengo mi apuesta de que Ares en este tal va a ser un animalito. La piedra labrada de la estatua reproducía el detalle y la bomba física y musculatura del dios de la guerra. Me tenías que haber visto a mí, de mozo. A veces estaba fuerte. Me da miedo hacer esto. No pilla nada, ¿eh? No, pues nada. La guarida de la guerra. Un agitado enclave de la grandiosa fortaleza de Ares. Inmensas carcasas de monstruos abatidos. Y cañones insontables que no van a ninguna parte. Lo vendes bien. Lo dicho. Mi apuesto es que Ares va a ser un animalito chiquito. Un oso. ¡Hacerte! Increíble. O bien lo he pillado ya. O sea, o bien lo he marcado ya todo. No sé ni por qué lo marco. Quiero decir, no lo voy a pillar todo. No lo voy a pillar todo. Seguramente conforme termine la historia dejaré de jugar. Quiero decir. ¿Y esto de ahí? Ah, el trono de Hera. Eso no fuimos. Hay que ir. No creo ni que haga el DLC. Fíjate tú. Vamos a pillar ya la lira. Para investigarla, básicamente. Espera, hay un lugar teniente ahí. ¿No? ¿Es un lugar teniente? No son solamente bichos. Y ya está. Ay, casi le hago el furtivo. No. ¡Suscríbete! ¡Oh, me esquivó! ¡Toma ya! ¡Qué pena! Pensaba que sería un lugar teniente Martillo sombralina ¡Ah, vale! ¡Oh! Cogerse a la niña en 37 segundos me da un bloqueo perfecto Lo que vamos a hacer es poner la skin con gusto un montón Me voy guay ¡Vamos! 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 Dios, Aramapi está en clan ¡Qué desastre! Para, 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 para Uy, ¿dónde está? He perdido al oso Esa eres, ¿no? Claramente No des un paso más Ni siquiera me la boca El poderoso dios de la guerra Te arrancaré los miembros de uno en uno Y te reduciré a polvo Con mis garras Gran Ares Me llamo Fénix He venido para derrotar a Tifón Y solicito la ayuda del dios de la guerra ¿Crees que pongo mi temible espada a disposición del primero que me lo pide? ¡No me hagas reír! No quería... No, no quería faltarte al respeto Pero sé que no lo conseguiré sin ti Ya has agotado mi paciencia ¡Espúmate, mortal! Antes de que seas testigo mudo De tu propia destrucción Me daré un festín con tu hígado Luego con tus ojos Y así hasta terminar Por tu pequeño y tembloroso corazón Ah, vale, que es el gallo Vaya Ve, lo sabía Hazme Pepitoria Así al menos dejaré de sufrir Venga, hazlo ¿Cómo? Oye, no, no Cálmate, yo... Me sorprende que acertara, la verdad Si no haces tú los honores Lo harán ellos Me gusta el martillo Bueno Ahora me toca a mí, soldado Hazme trozos Soy un pollo Una patética gallinácea ¡Cocá! Estaba buscando a Ares Él no... ¡Soy yo! El antaño poderoso dios de la guerra Reducido ahora a un montón de plumas asustadizas Bueno ¿Seguro? ¿Los osos hacen caca en el bosque? Perdona Hazme Pepitoria Acaba con esta vergüenza Pero... Tú eres Ares El que siempre entra primero en batalla con su carro Esparta te debe todas sus victorias ¿Qué coño? ¿Por qué el oso no se entiende? Eres la violencia Esa es la verdadera pregunta Ojalá lo fueras tú también Y pusieras fin a todo esto Ya no le importo ni un rábano a nadie ¿Desde cuándo le importa al poderoso Ares lo que piense nadie? Tú has ganado guerras y seguro que podrás derrotar a Tifón Porque, en fin Aún recuerdas algo de estrategia, ¿no? Mírame Ni siquiera puedo blandir una espada Un cocleo en el campo de batalla Y sería el hazme reír Hasta mi amada Afrodita me rechazó al verme de esta guisa Has de saber que Afrodita ha cambiado mucho Creo que todavía tienes posibilidades La diosa más hermosa no puede amar a un pollo Estoy seguro de que sería ilegal Te digo yo que no Ares Tifón ha petrificado a la gente del pueblo A mi compañía de soldados A mi hermano Todos necesitan tu ayuda Puedes ponerte todo lo sentimental que quieras Pero la realidad es que este... Este animal no puede ayudarte No puedo recuperar a Afrodita Y tú no le harías daño a una gallina Hazte la idea de que tu hermano ha muerto Ahora déjame llorar mi suerte Algo que tendré que hacer de forma metafórica Porque los pollos no expresan sus sentimientos con lágrimas Sin embargo, lloraré por dentro eternamente Tendré que decirle a Afrodita que te has rendido ¿Por qué habláis de escarceos amorosos estando de festo allí? Una gallina es una gallina, ¿verdad? Tendré que contarle que... Esto está allí delante, ¿sabes? Olvídate de tu esencia perdida Nunca serás el que eras Eso, corre y dile que soy un fracaso Incluso aunque mi esencia pudiera arreglarme Ningún mortal sería capaz de entrar en la cámara Ya te puedes olvidar Considera lo olvidado Pero, por curiosidad ¿Cómo podría encontrar esa cámara? Está ahí abajo, cubierta de escombros Es imposible acceder a ella ¿Quién coño es ese oso? No entiendo lo del oso No entiendo lo del oso ¡No entiendo lo del oso Mandato de Hades Me pone muy nervioso Que tenga los ojos súper rojos A ver Por curiosidad En medio de combo Durará el doble en tres de establecerse ¿Cuándo vale para algo? Aparte de nada No, ¿verdad? No vale de nada Vale, supongo que por si quieres hacer alguna No sé Hostia Hostia Seguro que recuerdas esta escena ¿Ese es Diomedes? Este muchacho era un fenómeno Herir a un dios en la guerra de Troya Era un peito No a un dios cualquiera Ares Ah 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 No será aquí o algo así. ¿Es aquí? ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puede ser que la esencia de Ares esté aquí. ¡Joder! Pues si solo tengo una bendición. Eso es inmediato. Algo pasará. Algo pasará. Algo pasará. ¡Ah, pero es el reino! ¡Hostia! Es una mecánica curiosa. Vale, ¿habrá que traer alguno de estos? Ah, no. ¡Ah! 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 ¿Qué sujetarán esas cadenas? Dentro de la cámara Fénix encontró una estatua Cubierta de cadenas Con un gran parecido a Cotto El Hecatón Ah, el Hecatón, Kiro Deja que lo piense Los cien brazos le dieron una pista El Hecatón, Kiro es un monstruo Con, sí, con muchos balazos Uh, hay bichos ahí Hay bichos ahí Ah Se ha caído Se ha caído A tu casa Oye Realmente no me interesa ¿Será aquí? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Hala, ya está! Acostado. Todo por no hacerlo en sigilo. ¡Suscríbete! 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 supongo aquí se puede trepar a los cubos estos y si se podrá llegar directamente a algún sitio que no está previsto no creo o si vamos a warrear hasta llegar hasta allá ojo eh ojo ojo eh con el plan pasa que no consigo coger ninguna de esas cuidado eh estoy viendo aquí lore cuidado ah bien cuidado ah uy 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 se puede eh se llega ahora mismo llego eh uff no te caigas esto me da un poquito de vértigo solo un poquito soy una persona de vértigo eh o sea no vértigo tengo reacción al vacío uy uff vale 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 yo creo que llego precioso ha sido esto eh no hay un hay un panel hay un panel no lo he visto hay un panel ah jajaja y además he tirado aquello pero pero se podrá por arriba no quiero darme por vencido eh claro es que por ahí no puedo volar y por allí tampoco vaya creo que tengo el plan ah uff vale pero arriba no hay no parece haber un no pero yo si que se puede ahí estamos jaja ahí estamos oh no son más listos que yo hace falta aquí una movida y aquí no hay ninguna que mal lo he hecho perfecto no puedo traer aquí mi movida lo quiero conseguir eh lo voy a conseguir el juego no lo sabe pero lo voy a conseguir oh mira me he podido colgar jajaja jajajaja jajajaja no no pasa nada no pasa nada estamos a salvo estamos a salvo sube vale vale eh ha desaparecido me lo han quitado o se ha ido para arriba se ha ido como para arriba pero no pero no lo veo jajajaja quiero chulear al juego no me van a dejar me niego tiene que haber una manera de chulear el juego quiero chulear el juego quiero conseguirlo seguro que se puede ah pero ha aparecido aquí ahora ah 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 jolín ya no sé ni dónde estoy ya me he perdido yo creo que esta misión está hecha para hacerse de otra manera yo creo que llego ay 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 o sea tengo que ponerla ligerita en el sitio oh ah vale desaparecen a cierta altura por eso la otra la he perdido vale 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 ah 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 O sea, hay que intentar agarrarlas Lo voy a conseguir Vamos, incluso si tardo más que Incluso si tardo más que haciéndolo bien Ahora ya es Una cuestión de honor El juego me ha dado unas herramientas Y yo solo he venido a usarlas Que me detengan No, cuidado, cuidado Vale, me lo ha vuelto a hacer O sea, subo demasiado ¿Han desaparecido todos estos? O vuelven a aparecer, han desaparecido, ¿verdad? Oh, vale Vale, y si cojo este lo tiro para allá Pues se sube para arriba Arriba no lo quiero Me quedan pocas posibilidades Pocas oportunidades Uf, que mal Vale, última oportunidad, ¿eh? Vale 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 El problema es Uy, ¿por qué? Uy Es cuando se salen de cierto rango Entiendo, ¿no? De distancia Bueno, lo vas a hacer bien Pero me siento Súper estafado O sea, estoy triste Yo estoy seguro O lo poco El problema es que necesito dos Para poder abrir aquello Ay, hay uno bastante cerca Ah, no No está No está cerca en realidad Quiero guarrear Porque no me deja guarrear el juego Es que me he cargado todos los que había aquí Entonces Ay, estoy súper triste Estoy súper triste A los otros voy a intentar guarrear Eh Uf, qué mal No La cagué Tengo aquí encima del cacharro Parece que si no, no lo consigo O sí Ah Sí que voy a conseguirlo No como el juego quiere No como el juego quiere Eh Y porque hacen falta los tres No puedo hacer solamente uno Uy 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 Ay, no 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 Uff, vale Sigo súper enfadado por no haber podido hacer esto de la manera que yo quería Yo estoy convencido que esto se puede hacer como yo quiero ¿Qué hace falta? ¡Una pelota! Me cago en la mierda Y arriba no se podrá, ¿no? Contra una pelota no puedo hacer nada Yo creo que en realidad los diseñadores del juego han sido mínimamente inteligentes Y sí que han dicho, vale, aquí en este nivel la gente puede llegar a subir donde le dé la gana Vamos a intentar bloquearles ante... Entonces entiendo que a lo mejor sin clipear ni hacer enlitches por ahí no voy a poder hacer nada Ya he pillado el waypoint, creo De hecho estoy empezando a prever una guarrada que es que no me va a dejar Claro, es que si hace falta la bola no hay tutía ¿Llegará? Yo creo que no Ah, pues sí ¡Ay, no! Recordemos que literalmente lo único que he hecho es llegar a Ares y que me ha dicho Mi esencia está aquí No estará, entiendo que no estará Estará en otro lado Vale, han aparecido estos dos ¡Ah! 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 Vale, ¿y la otra? O sea, entiendo Que esto está para que rebote ¿No? Está por ahí No, pues está por lo que yo, ¿sabes? Llega 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 Victoria Bueno No conseguí salirme con la mía La furia de los dioses Exige ser desatada Yo creo que algo puedo hacer Sobre todo porque esa parece simplemente llegar Esa no parece que haya Por el color rojo, básicamente Creo yo, ¿eh? Se parece A lo mejor A ver, a lo mejor Ahora es tan fácil Como hacer ¡Ay, no! ¡Ay, no! En este caso En este caso concreto Sí que me interesa hacer eso Si lo consigo Sí que me interesa hacerlo De que una me lleve De que una se me lleve Que la de abajo se me lleve No, pero coge la de abajo ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Qué mentira! ¡Qué guarreal! ¡Qué guarreal me han hecho, eh! Encima aparezco por ahí A tomar por culo A ver ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos un peso Hay que llevar Hay que llevar una caja ¿Y si hago...? Pero, tío Si no la he movido Es que ahora estoy jodido Ah, es que no lo voy a conseguir O sí Pues intenta llegar hasta allá Algo 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 habremos ganado Ah, no puedo subir El cofre está ahí arriba Supongo que habrá que hacer Alguna movida Con las cajas ¿Es eso lo que hay Hacer? Hostia Vale, hay que llevarse una Para allá ¿Verdad? ¡Uy! Que me mato Y esto no se puede hacer Simplemente Tirándola ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, pues está Todo a tope debajo Ah... No las tengo otras conmigo ¿Eh? Quiero decir Es que no sé cuál es la intención Llevar aquello allá Pero... Porque esto nos sube Nos hace ir como para arriba ¿Es jugársela? Estoy convencísimo Que esta mierda No se hace así Ni de coña Esto no se hace así Ni de coñísima No veo... ¡Ay! No veo si abajo está Si está el brillo ¿Estamos justo debajo? Uf, si no estamos abajo Estamos al lado Estamos al lado Creo yo, eh Yo creo que esta Si que está Si que está justo encima Vamos a intentarlo Oye, va Pero no le puedo dar Pues no puedo puntar tan arriba Mierda Vale, tengo que irme A ver, esto está complicado, eh Esto está muy complicado Tengo que intentar subirme Aquí arriba Para destruir esa Para destruir esa Que caiga justo Donde tiene que caer Que caiga justo ¡Ay! Es que no llego Desde aquí tampoco Tiene que caer Justo donde Tiene que caer ¿Cómo se hace? Genuinamente hablando ¿Cómo se hace esto De normal? Es que va Es que no No lo voy a conseguir ¡Hostia! Soy un genio Soy lo mejor que hay, eh Para guarrear Voy a poner al Ah, no, vale Madre mía No podrás contenerme Vas a pensar Me miedo muy fuerte Bueno, que sí Hecatonky Lo que tú quieras Al fin He jugado dos horas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tu casa A tu casa Bueno Ha estado bien Pero me hubiese sentido Mucho más feliz Si hubiese guarreado No he podido guarrear ninguna, por desgracia Quería guarrear alguna Pero bueno, os pido a todos Cofre, la esencia de Ares No creo que vaya a ser la esencia, ¿no? ¡Ojo! Me la roban ¿Heracles? Puede ser, ¿eh? ¡Ay! Me parece difícil de coger, ¿eh? Esto es todo mal, ¿eh? Te juro que me parece todo mal ¿Y los nombres de las misiones, chico? Pero que Ares sepa qué hacer Si Ligiron no estuviese petrificado A estas alturas ya tendría la esencia y una medalla Fenix tienes que esforzarte Bueno, pues vamos a dejar aquí Y próximamente más ¡Ala! En el siguiente capítulo yo creo que pillaremos Que acabaremos a Ares Y... Y podemos ir a... Y podemos ir ya al boss final A lo mejor, ¿eh? Pues iremos ¡Ah! Un saludo otra vez a la próxima Adiós